¡SALTO EN CINCO SEGUNDOS! ¡Hala! ¿Me dejas gordo? Es que todavía no llega el audífono, güey. No, no llegan. No, los pedí ayer, güey. ¿Cuándo llegan o qué? Supuestamente llegan en dos días. ¡Dos días! ¡Y se están! ¡Vamos a matar una anómica final! ¡Y hay un dron! Se están observando. Están en la parte de arriba, güey. ¡SOLDADO ENEMIGO ACERCANCE! ¡SOLICITO APOYO AÉREO, OBJETIVO MARCADO! ¡Defenido! Phoenix 23 está en posición. ¡Ataque en camino! ¡UAB de respuesta enemigo arriba! ¡Buen efecto sobre el objetivo! ¡No va a subir por este lado! ¡UAB de respuesta hostil activado! ¡UAB de respuesta hostil activado! ¡Por este lado, por ese lado! ¡Y me disparó, me disparó! ¡Ahí viene el gas! ¡Estoy recargando! ¡No! ¡No! ¡Es que me agarraban recargando, güey! ¡No, no, no, no! ¡Atrá, atrás, atrás, atrás! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es donde el silencio! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡No! ¡Nada, mar! Por aquí, levanto balas de medio, tranquile. Resultimiento cerrado, no hay más oportunidades. Enemigo abatido. Dale cabrón, ¿a dónde vivas cabrón? Las cajas de suministros están llenas, sugiero equiparse ahora. Haceme viva y hace mi viva, güey. Susil táctico aquí. Veo a un enemigo. UAB de respuesta, hostil lanzado. Ahí va a munición, eh. Munición, munición. Tenemos una caja de munición aquí. Hay gente aquí en la tienda. Es uno nada más. Por aquí. Ya se movió para atrás. Pasó para atrás, para las carpas. Carpas. Todo bien, ya te veo. ¿Me dispararon? Atención, enemigos detectados. Mina señuelo, lista. Está con el gas. Ahí está uno. Está perdiendo terreno. Enemigo entrando en el área. En movimiento. Ah, ahí está. ¡Alerta! ¡No te digo! ¡Ay! ¡No te digo! ¡Celamos! ¡Ganamos! 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 Montero ¡Ganamos! Sobreviviente el Moreno Robedora Alejandro ¡A huevo! ¡A huevo las balas wey! ¡Si!